Saludos y bendiciones. Hoy les traigo un hermoso ritual para dar gracias en este Día de Acción de Gracias. Este día tan celebrado dentro de los Estados Unidos y también de origen de Europa. El Día de Acción de Gracias también tiene tradiciones de Europa y tradiciones de los Estados Unidos. También es un día para agradecer profundamente por la cosecha de todo lo que hemos recibido en nuestra vida. No solamente por lo que hemos recibido en este año, sino continuamente desde que existimos en este planeta Tierra. Todo lo que hemos venido recibiendo y aprendiendo a través de los años, a través de nuestra vida, de nuestra existencia en este planeta. A agradecer por todo lo aprendido, a agradecer por todo lo recibido, a agradecer por la cosecha. Es una forma de agradecer y de dar las gracias. Por esta razón celebramos este día y vamos a ocuparlo para celebrar en grande el Día de Acción de Gracias. También por la familia, que mucho se ha perdido este valor de la familia, este valor de la sangre familiar. Se ha perdido muchísimo. Es una pena que ha avanzado muchísimo todo lo que tiene que ver con la tecnología e incluso la ciencia médica ha avanzado mucho. Y muchos otros temas más de los cuales podemos mencionar han avanzado, incluyendo hasta también las investigaciones que hace la NASA y otras cosas más. Lástima que el ser humano no avanza. El ser humano se está quedando en la misma y no avanza y tenemos que buscar cómo avanzar. Toda persona que existe aquí en este planeta Tierra, tenemos que buscar la forma de cómo avanzar. Y una es empezando a dar las gracias ya por todo lo que hemos recibido en toda nuestra vida, en lo que tenemos de existir en este planeta Tierra. Para eso les traje hoy un ritual a aquella persona que lo quiere hacer, lo hace, porque este es un ritual de agradecimiento. Y bueno, es posible que algunas personas no lo quieran hacer, no se sientan comprometidos a dar las gracias. Pero yo sugiero a todas las personas que les nace de lo más profundo de su ser, de su corazón, que demos las gracias. Que hagamos algo bonito en este día y también, no solamente porque este es un día que podemos ocupar para dar las gracias, sino todos los días, toda hora, todo minuto, cada segundo debemos de dar las gracias. Como les he dicho siempre, es una palabra mágica. Una palabra llena de magia. Aquí les tengo hoy un ritual muy a la antigüedad, porque lo que les traigo aquí para usar también tiene que ver siempre de las épocas antiguas, de todas las épocas de antes cuando las personas también se daban intercambios. Como les dije un día de estos en un video que les traje, en la vida todo es un intercambio y todo es una negociación. Pues se intercambia una cosa por la otra, antes se intercambiaban las frutas por comida, por arroz, por carne, por lo que hacía falta, se intercambiaban porque no había dinero y era una manera de sobrevivir haciendo intercambios. Pues todavía tenemos que seguir haciendo intercambios y todavía seguimos haciendo esta forma también de intercambiar. A veces mi profesión por lo que usted necesita, a veces también lo que usted compra está pagando por lo que realmente está llevando, que necesita. Y es una manera más moderna hoy en día. Pero anteriormente pues era el tiempo de hacer intercambios de una forma que era la única que había. Así que ahora vamos a hacer lo siguiente para dar gracias en este hermoso día. Ya les traje cómo preparar un ramo de flores para que puedan también poner bonito su lugar. Y a la misma vez para ayudarse a contrarrestar cualquier energía negativa, cualquier enviación, cualquier energía que no es bienvenida, pues se va a neutralizar con todo lo que lleva ese ramo de flores. Ahora les traigo este otro ritual para que vamos a hacer este ritual de agradecimiento. Primero, si puede, no es obligación de las personas para que no me digan después que no tienen dinero para comprar, porque eso es lo primero que dicen. Agradecer es buscar cómo no importa lo que podemos dar, pero que nos sintamos agradecidos desde el fondo de nuestro corazón. Y entonces vamos a hacer este ritual que les voy a ofrecer hoy. Esto es una vela que tengo acá. Esto es una veladora. Esta veladora está hecha de calabaza y está hecha de miel y también tiene vainilla. Por supuesto, es una veladora que la tengo acá para este ritual, pero usted no va a conseguir la misma veladora. Es posible, puede conseguir una que sea solamente de calabaza, solamente de miel, puede ser de naranja también. Puede ser cualquier veladora que a usted le gusta y que tiene este color. Puede ser también de color blanca para que pueda llamar también más toda esta pureza y desgracias. Puede ponerla también blanca, incluso de que no encuentra este color, ponemos una veladora blanca. ¿Por qué la he escogido así grandecita? Porque siempre escribimos en un papel de estos nuestras peticiones y ahora pues no es para pedir, es para dar las gracias. Y en este papelito podíamos escribir, ¿por qué razón estamos agradecidos? ¿Qué nos ha pasado? Estamos agradecidos, pero hay que agradecer también por nuestra existencia, por el derecho de vivir en este planeta Tierra, porque estamos acá y entonces es una forma también de dar las gracias. Así que podemos escribir en un papel así, en caso de que no tienen una veladora como esta, poniendo una veladora más pequeña, más delgada también y de alguna otra forma, para que podamos también siempre encender una luz. La luz que encendemos de nuestra vela siempre es un símbolo de luz, un símbolo místico, un símbolo mágico, un símbolo que llena de magia también en nuestro alrededor, donde nos encontramos y de dónde hacemos este ritual. Una vez que hacen este ritual, lo ponen en un lugar que ustedes quieran tenerlo, hasta lo pueden poner privado también para que no les tengan que estar preguntando qué es eso, porque muchas personas cuando llegan de visita preguntan para qué es eso, qué es, entonces para no tener que dar explicaciones lo pueden poner privado en su habitación, en un cuarto que tienen que no lo están usando, en un lugar que está privado y que bueno, ahí lo pueden poner este día de acción de gracias para que se consuma lo que usted está dando, las gracias con la vela encendida. Esta vela la vamos a escribir con un cerillo como tengo acá, de la siguiente manera, por eso la escogí así, grandecita, y puede ser hasta la mitad, porque esta la escogí así de este tamaño, pero puede haber también la mitad para acá, una más delgada, usted consiga la que a usted le conviene, la que a usted se siente incómodo para hacer su veladora, que sea esta calidad de vela, pues veladora también le llamo la veladora de aceite, pero esta calidad de vela la pueden hacer a su manera, como ustedes también tengan el gusto de hacerla. ¿Qué me gusta cuando está así grandecita? Que no vamos a usar un papel para escribir, vamos a usar la vela misma, y con un cerillo vamos a poner nuestro nombre, aquí dibujado, escribiéndolo, nuestro apellido, vamos a poner siempre, porque estoy agradeciendo, vamos a poner mucho la palabra gracias, estoy agradecido, muchas gracias, agradecida, muchísimas gracias, y esta vela va a ser para llenarla de todo lo que nos sintamos que podemos agradecer. Si algo nos ha ocurrido en este año, alguna papelería recibida, algún dinero recibido, la salud, alguna buena noticia también, escríbalo, estoy agradecida por esto, estoy agradecida por lo otro, no hay cosa más linda que ser sinceros y agradecer de manera abierta, sin límites, sin esconder lo que sentimos y lo que estamos agradeciendo. Hay personas que son muy paralíticas del alma, paralíticas del corazón, cuando se trata de agradecer, no les salen ni las palabras de qué forma van a agradecer, porque no están acostumbrados a agradecer. Cuando estamos acostumbrados a agradecer, esa gracias, ese agradecimiento, sale espontáneo, sale sin esforzarlo, porque ya estamos acostumbrados a dar gracias al universo, a nuestro planeta Tierra, dando gracias por todo lo que tenemos que dar las gracias siempre. Así es que aquí en esta vela vamos a escribir todo lo que tenemos que dar las gracias, gracias por mis hijos, gracias por mi familia, gracias por todo. Hasta si en este año se compró una casa, se compró un vehículo, gracias que pude comprar un vehículo, gracias que pude tener una casa, gracias que pude tener un apartamento. No se nos olvide poner hasta el último detalle, escribiendo en la vela, de manera que llenen la vela de pura gratitud, de pura gracia, la ley de la atracción, para que también eso se multiplique más y venga más cosas buenas para el futuro. Una vez que tenemos todo escrito en la vela, vamos a untar aceite para consagrar. Yo tengo este aceite acá, que ya lo deben de tener preparado, que tiene todas estas hierbas y que lo hicimos para el día de Halloween. También ya algunas personas que les gusta hacer estos tipos de aceite, lo tienen que tener hecho. Y vamos a usar este aceite para consagrar nuestra vela cuando ya la hemos escrito. Bien centrados, dando las gracias, muy agradecidos también. Si no tiene este aceite, pues tenemos que usar algún aceite de oliva, algún aceite vegetal o aceite de girasol. Debo de decirles que ya deben de tener algunos de los aceites preparados. Una vez que ya tenemos esta vela preparada, con la escritura de todo lo que estamos agradeciendo, pues la hemos puesto ya con el aceitito, la ponemos. Yo tengo aquí este recipiente de barro. Usted puede tener cualquiera. Puede tener otra recipiente diferente de vidrio, de porcelana, que no sea plástico, no plástico, no aluminio tampoco. Vamos a poner algo que sea de barro, algo de porcelana, algo de cristal, también puede ser, para poner nuestra vela adentro, acá. Tengo un plato también, como lo ven. Este plato es muy para hacer rituales acá. Son platos que están dedicados solamente para eso, para rituales que yo hago. Por lo tanto, usted puede tener un plato que lo puede dedicar a esto, para que pueda hacer su ritual y lo dedique también. Cada vez que va a hacer un ritual, usted tiene su plato solamente para eso. Ya les he dicho en otras ocasiones que deben de tener sus platos, sus ollas, sus cosas para hacer sus rituales. Tenemos el plato acá. Ponemos aquí este recipiente que yo tengo de barro acá. Y vamos a poner ya nuestra veladora, que está aquí escrita con todo lo que estamos agradeciendo. Alrededor de aquí vamos a poner maíz. El maíz ha sido usado toda la vida. De nuestros ancestros, de la antigüedad, todo el mundo, en todas las razas, todos los orígenes han usado maíz. Porque siempre han hecho sus comidas de maíz y todo lo que saben hacer con el maíz, el maíz es también un símbolo de cosecha, de recibir la cosecha. Tenemos que poner maíz. El arroz se usa en todas las razas también. No hay una sola raza que no le guste comer el arroz y que usen arroz. El arroz es usado y cosechado también en todo el mundo. Por lo tanto, el arroz también es un símbolo de prosperidad, de abundancia, como les he dicho siempre, y también de celebrar la cosecha. Tenemos café aquí en grano. Sabemos que el café de la eternidad, toda la vida, nuestros ancestros, nuestros antepasados y todas las razas han usado el café. Todo el mundo, en la antigüedad, ha usado el café. Lo primero que usan para levantarse por la mañana a las horas tempranas cuando se iban al campo o hacían sus quehaceres, antes tenían que tomar su taza de café porque era una costumbre siempre de tomar el café y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Hasta que las personas hoy toman todavía su café, el café es también de abundancia, de prosperidad y también de la cosecha porque siempre hemos estado cosechando café. Una vez que tenemos acá esto listo, vamos a poner alrededor, en forma de las manecillas de reloj, acá en el plato, vamos a poner el maíz, que ya lo ponemos acá. Vamos a poner el arroz también, pensando siempre en que estamos dando las gracias por la cosecha porque esta cosecha estamos muy agradecidos. Ponemos el café también acá y esto es todo lo que vamos a poner aquí alrededor de esta vela. Una vez que tenemos todo esto listo, que está escrito acá, entonces vamos a encender nuestra vela en este día que es el día de acción de gracias. También, si no tenemos una vela como esta, que estamos escribiendo todo lo que necesitamos escribir y es una velita más pequeña porque no podemos conseguir una vela de este tamaño o así, conseguimos una vela más pequeña, más angosta, más delgada, podemos también usar esa velita así, entonces así tenemos que usar nuestra petición por escrito porque no nos va a alcanzar nada en una velita más pequeña. Escribimos todo con un lapicero, puede ser de tinta azul, siempre me gusta usar tinta azul o lápiz, que es el lápiz normal, para agradecer. En vez de agradecer aquí por escrito, lo hacemos acá porque la vela va a ser diferente. Lo doblamos así en cuatro pedazos, así en cuatro partes y entonces una vez que ponemos la velita en un recipiente como este, vamos a poner acá el papel y encima ponemos así la vela para que hagamos también nuestro ritual de esta forma. Si no tienen esta vela, pero si tienen este tipo de vela, así como está esta grandecita y bastante gruesita, pues aquí tenemos para escribir todo lo que queremos y ya entonces encendemos nuestra vela, la dejemos allí hasta que se termina poniéndole un poquito de agua aquí alrededor para que cuando ella vaya consumiéndose, también el agua la haga apagarse a la hora de llegar hasta el final. Estos granitos de maíz y granitos de arroz y de café los ponemos en alguna planta, alguna plantita que están así frondosas, que se crían hacia arriba, la ponemos por ahí y damos las gracias por todo lo recibido desde que existimos. Así es que este es un ritual que viene acompañado también donde van a poner ustedes su veladora encendida en alguna parte, o sea su vela y también aquí tengo panes. Los panes no pueden faltar en un lugar de celebración. Panes para que las personas coman y también para ofrecerlos para nuestro planeta. Aquí tengo unos panes que el pan es sagrado, es un símbolo de abundancia también cuando el Maestro Jesús repartió panes a todas las personas que estaban a su alrededor y no tenían que comer y Él hizo un milagro convirtiendo de un pan muchísimos panes. Así que el pan también está aquí, estos son unos pancitos dulces, aquí tengo unas galletas que son como dulces también y tengo otros aquí que son dulces también, o sea tengo panes y tengo otros dulces para ofrecerlos también en donde gracias y estos sí lo vamos a llevar después, no tienen que llevarlo de inmediato porque esto se coge su tiempo, esto puede lograr bien hasta sus dos y tres semanas. Pueden dejarlo 21 días para que les dé fuerza, les dé poder, el agradecimiento y después lo van a llevar a algún campo donde hayan esas palomitas, los pajaritos para que se lo coman porque los pajaritos se van a comer todo este pan, pueden dejarlo hasta 21 días o lo llevan antes de los 21 días como ustedes deseen a depositarlo para que se lo coman los animalitos del campo que eso va a estar muy contentos para comer estos panes que también estamos devolviendo a la naturaleza parte de todo lo que la tierra nos brinda y nos repara, unos panes que tenemos que tener yo tengo estos panes porque tengo esta clase de panes, ustedes pueden poner los panes que quieran ahora bien, les voy a enseñar acá, tengo frutas, aquí tengo una piña que está acá, como la ven hay una piña hermosa, entonces acá tengo manzanas, tengo manzanas rojas, manzanas verdes tengo mandarinas también que están aquí las mandarinas, he puesto también naranjas que aquí hay naranjas, la naranja que no debe de faltar que también es prosperidad, abundancia damos las gracias por toda la abundancia, es una forma de agradecer y también tengo uvas, uvas verdecitas y tengo uvas acá de estas moraditas también porque las uvas también son místicas, es una manera de crear el vino y bueno, el maestro Jesús también hizo su milagro en la boda de Caná convirtiendo también una agua en vino, pero del vino también se hace con las uvas y la uva también es prosperidad y abundancia y también es celebrando la cosecha todo esto que ustedes ven acá, toda la vida ha existido la naranja ha habido toda la vida, las uvas han existido de toda la vida las uvas, las manzanas son frutas muy místicas porque son de existencia de toda la vida la piña también es una fruta muy de prosperidad, de abundancia y es también eterna de toda la vida aquí hay muchas frutas, aparte tengo unas calabacitas acá que he puesto de adorno para que estén para que también ustedes puedan poner sus frutas así es que cualquier fruta que puedan conseguir, no exactamente como yo las tengo acá las pueden poner las que ustedes quieran, que salga del corazón así sea una sola manzana que pongan, no importa, pero que salga del corazón y el universo sabe que ustedes están ofreciendo eso porque eso es lo que consiguieron y eso es lo que tienen y que están dando las gracias por todo lo recibido en toda la vida en toda la existencia desde que cada persona existe en este planeta ahora bien, aquí tengo una manzana siempre les doy esta recomendación con las manzanas tengo un recipiente de cristal acá, así siempre busco algo que está cómodo para la manzana y tengo una manzana roja, la manzana roja tan buena para atraer la prosperidad para cosechar la abundancia, para todo pero esta vez en esta fiesta vamos a usar la manzana para diferente petición vamos con un cuchillo a sacar aquí en el corazón de donde está la manzana así, cogemos un cuchillo para sacar el pedacito de acá como les he enseñado que también estos son rituales para pedir pero esta vez vamos a sacar con un cuchillo el pedacito de acá en el corazón de la manzana hacemos un hoyito, la vamos a poner acá y le ponemos miel la manzana es una manzana mística es algo de verdad que tiene el pentagrama a la hora de cortarla a la mitad y bueno, como les he enseñado otras veces otros rituales con manzanas verde, amarilla, roja, todas son iguales, todas tienen el mismo pentagrama una vez que hacemos esto, lo llenamos de miel y ponemos la mente en que esta miel endulce a todo aquel que viene a nuestra fiesta que endulce a toda aquella persona que nos visita que pueda haber mucha armonía en esta reunión y que todas las personas que son llegadas nuevas también son bienvenidas hasta los que no conocemos son bienvenidos y que la armonía se mantenga entre toda nuestra familia entre todas las personas que en ese día nos estamos reuniendo a lo mejor para compartir algún ratito en este día de acción de gracias para una cena, para lo que ustedes quieran hacer ese día ustedes van a tener más personas pues especialmente cuando hay bastantes personas que se ya anumera alguna cantidad de más personas que no son ni tres ni cuatro sino más hacemos esto de la manzana hacemos un hoyito en la manzana la llenamos de miel con la intención de que toda persona que venga se haga amistosa se ponga dulce con nosotros que creamos más amistades y que las amistades sean más amorosas más comprensivas y bueno, también más sinceras eso le vamos a pedir aquí cuando hacemos este ritual con la manzana de abrir el hoyito acá y poner la miel dentro también de manera que vamos a ganar a todas esas personas que nos tienen envidia a lo mejor algunos que nos tienen un poquito de celos por alguna razón pues vamos a pedir con este ritual de la manzana vamos a pedir a todos esos seres de luz que se acerquen a nosotros y que en vez de ser nuestros enemigos que se hagan nuestros aliados nuestros amigos para construir más bien este camino de amor este camino de amistad y que bueno que son bienvenidos y que la manzana nos ayuda con este ritual a armonizarnos con todas estas personas y cualquier energía también pues negativa ahí mismo se va a quedar porque la miel se va a encargar también la miel así como neutraliza atrae y así como atrae también neutraliza de manera que este ritual con la manzana quiero que lo hagan y lo ponen en cualquier lugarcito de su lugar ya sea en un rinconcito ya sea en una mesa ya sea arriba de un lugar donde quiera lo pueden poner y ahí se mantiene la manzana y la preparan con la intención de que con ese objetivo es que la están preparando la manzana esta manzana la dejan ahí ya cuando la vean que está un poquito así arrugadita que ya la pueden poner también en algún lugar de algún árbol fuera de la casa que esté un poquito en un parque la pueden poner en ese árbol y ahí se va a quedar que va a servir también para abonar la tierra una vez que ya se va consumiendo la manzana ella también abona la tierra eso es lo bueno de usar todas estas cosas y ponerlas a veces en las raíces de un árbol porque a la misma vez también van a abonar las raíces de ese árbol hacerlo más frondoso y van a ayudar mucho para abonar la tierra para que los insectos también las lombrices y todos esos animalitos de la tierra pues también se alimenten cuando hay estos como manzanas y ponemos todas estas cosas en las raíces de los árboles que son para alimentar la tierra así es que esto es lo que les ofrezco y no se les olvide cuando hacen su ritual poner su incienso no debe de faltar el incienso acá y si quieren hacer algún incienso también lo pueden preparar de romero le pueden preparar un poquito también de albahaca seca mezclado con el romero le pueden poner también algunos granitos de incienso de iglesia para darle ese tono más espiritual un poquito de incienso de iglesia o un poquito de mirra igual le pueden poner también la cáscara de naranja seca si tienen la cáscara de naranja que les he enseñado que la cáscara de naranja es buenísima para hacer incienso sin muchísimas cosas hasta cuando uno hace un dulce ponerle un poquito de cáscara de naranja un dessert también hoy les traje este ritual bien explicado poner flores frescas ya saben los ramos de flores que les enseñé con la calabaza también todo para agradecer sentirse agradecidos ustedes mismos estar contentos celebrando ese día con alegría que estoy apachurrado que no me quiero levantar que tengo pereza a levantarse a darse un baño con agua fría y a ponerse con las ánimos levantados para ponernos sentirnos vivos y saber que ese es un día de celebración que no podemos estar ahí tirados en una cama tirados en un sillón apachurrados que qué pereza que estoy cansado que no que qué hago nada vamos ese día a celebrar que no tiene con quién celebrar porque son personas solas es verdad que muchas personas solas y no tienen con quién celebrar no importa usted vea si usted arregle si usted puede hasta dar una caminata por allí en un parque en un bosque puede también meditar puede orar puede hacer muchas cosas no necesariamente porque no nos invitan a una fiesta vamos a estar apachurrados porque no me invitaron he oído muchísimas personas que dicen ay no hicieron fiesta no me invitaron allá también no me invitaron usted no espera que lo inviten si le invitan a una fiesta usted va a la fiesta si es placentera para usted y le agrada va a la fiesta no quiere ir usted mismo o misma haga ese día que lo importante es que se sientan agradecidos en este día otra cosa no es que este día vamos a agradecer y sentirnos agradecidos nada más es que vamos a seguir agradeciendo siempre siempre vamos a agradecer por todo en cada momento en cada minuto en cada hora sentirnos agradecidos hasta por las cosas negativas porque de ahí se aprende nos hacemos más fuertes nos hacemos personas más importantes y muchas veces hasta nos amamos más cuando enfrentamos situaciones difíciles y alguna situación que no es agradable es cuando nos queremos más porque sale nuestro ego también y nuestro amor propio nuestro amor interno para nosotros mismos saber que eso no me gusta y por lo tanto entonces nos ponemos un poquito más amorosamente a nosotros mismos y eso nos hace más fuerte y nos hace también tener más razón de existir y más agradecimiento de quien soy esto es muy importante hoy les he traído este ritual espero que lo hagan les traeré más orientaciones más videos con otros temas también suscríbanse a este canal para que no se pierdan ni un solo video porque les voy a traer muchos videos que van a estar muy buenos para finalizar el año y para principio de año y los que están suscritos por favor activen sus campanitas para que puedan tener también notificaciones de que hay videos nuevos escriban comentarios deben de escribir los comentarios si algo necesitan escribirlo debajo del video necesitan a Moira Victoria para algo más que me están necesitando porque quieren hacer una consulta quieren saber que lo que les está pasando que es lo que está sucediendo quieren hacer una cita con Moira Victoria la mejor manera es visitando la página web www.moiravictoria.com y ahí van a tener toda la información que necesitan hasta el número de teléfono y también un número de whatsapp donde me van escribir mensajes no es para hacer llamadas es solamente para escribir mensajes si necesitan una cita necesitan hablarme algo como cuando les puedo atender algo así pueden ustedes escribir un mensaje todo comentario de los videos debajo del video porque a veces me escriben comentarios de los videos también en el whatsapp y el whatsapp es aparte el whatsapp tiene que ver mucho con la página web y tiene que ver mucho con mi trabajo con mi profesión en que yo les puedo ayudar así es que cualquier información buscarla en la página web y el whatsapp solamente para escribir mensajes el otro teléfono que está ahí es muy usado para otras redes sociales que también tenemos y que no es un número que usted va a estar llamando y que ya le vamos a contestar usted tiene que dejar su mensaje y con gusto le vamos a contestar a la mayor brevedad posible o haciéndole una llamada tienen dos formas el mensaje que pueden escribir en whatsapp para que yo les conteste en la mejor brevedad posible si es que quieren una cita o que están queriendo si es un mensaje que es de contestar yo se lo voy a contestar y si no pues lo dejo pasar si es un mensaje que está también en el otro teléfono que lo pueden dejar por voz un teléfono ahí que me dejan un número también de la persona un nombre de la persona quien es que está llamando yo con gusto cuando escuche la llamada les regresaré la llamada gracias a todos por estar aquí muchísimas bendiciones les habló Moira Victoria Clarividente hasta entonces ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!